¡Suscríbete al canal! No sabía muy bien qué iba a hacer, la verdad, y eso me preocupaba, porque voy a estar hasta Navidad aquí en Sevilla y no sé si voy a hacer muchos planes navidentes, la verdad. Pero bueno, he decidido que lo voy a hacer un poco como el año pasado, aunque el año pasado, si lo habéis visto, pues no sería como un patrón realmente grabado cuando me apetecía. Y hoy en día es que grababa más y hoy en día es que grababa menos. Entonces, pues lo voy a hacer así, que yo creo que es más cómodo para todos, porque a vosotros nos cansa tanto el ver todos los días lo mismo. Y a mí no me condiciona el tener que estar grabando, ¿no? O sea, grabo cuando me apetece y eso. Quería como un poco empezar el vídeo hablando, diciéndoos cómo van a ser estos Wismat. Y las vueltas. Vamos a comer el sushi. 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 que os he enseñado ayer son rollitos de vino, que es como una receta que se hace muchísimo en mi casa, que era de mi abuela, ahora la hace mi madre y ahora pues la hago yo porque yo no sabía que eso era tan fácil de hacer realmente o sea, literalmente mezclas los ingredientes y haces la forma haces un rulo y ya está o sea súper fácil y como que siempre me gusta tener algo para cuando no sé qué comer pero quiero comer y prefiero pues hacerlo yo que comprarlo, la verdad últimamente me estoy acordando muchísimo bueno, también es normal porque cuando ocurre un ciclo en la vida es como que vuelve a repetirse, como que vuelve un poco a ti pero me estoy acordando muchísimo de los weekmas del año pasado que en realidad o sea, no era una buena época para mí, pero recuerdo esos weekmas con mucho cariño, como que lo que hice en esos momentos esas actividades o el tiempo que pasé con mis amigos, con mi familia o sea, lo recuerdo con mucho cariño y no sé estoy un poco expectante por ver qué me depara este año y tengo los labios súper secos entre el frío y el calor horrible este bueno voy a hacerme el pelo y ahora se enseño el outfit porque ya no sé ni qué ponerme y el invierno es como que además me da mucha más pereza de lo normal el vestirme es como para qué me voy a vestir si sé que voy a pasar frío no, no es el motivo bueno, espérate porque es que entre que me he hecho el pelo y he venido aquí a grabar se ha puesto a llover y tenía ropa tendida ropa tendida que ni siquiera se había secado ya era lo que le faltaba la ropa vale camiseta básica me voy a poner este jersey que es de hace dos años me parece vale el jersey este me lo he puesto con los pantalones que me estoy poniendo muchísimo últimamente que son los negros estos anchos que me compré vintas me lo voy a poner con si no lo creo me lo voy a poner con este abrigo que también es vintas bueno, compré aquí en Sevilla y me voy a poner un bolso negro y chimpú a ¡Gracias por ver! Bueno, al final no hemos quedado porque ha tenido un pequeño percance, pero no todo son malas noticias. Bueno, he pasado por una tienda de segunda mano y me he comprado dos chaquetas. Os voy a enseñar la primera chaqueta, que es esta, que es así marrón. Es más de entretiempo, barra otoño, tiene el cuello como de pana y el puño también. Bueno, hay que plancharlo un poquito. A ver. Es así y luego mira qué chulo por detrás. Por detrás es muy guay porque es como que contrasta mucho con cómo es por delante. Y luego pues me gusta también porque tiene las mangas súper abombadas. O sea, súper anchas. Y no sé, estaba guay. Me ha costado 18, 19 euros. A mí mismo no me acuerdo. Y la joya de la corona porque, bueno, esta está guay, pero yo creo que la otra es más guay. Ah, no, me ha costado 15. 15 y esta es súper gordita, súper. Tiene también la misma forma, bueno, es un poquito más grande, la verdad. Un poco más ancha. O sea, estáis viendo el material que es. ¿Vale? Voy a tener que encender la luz. Vale. Bueno, ni siquiera se ve bien con la luz encendida. Vale, es azul marino. Y entonces, por detrás es guay porque tiene... ¿Veis cómo es aquí en la manga? El asistente. Muy guay. Y luego por debajo se está muy bien. ¿Veis? Bueno, que no sé si os lo había dicho, yo creo que no. Pero en la mudanza el correo os perdió una bolsa de 25 kilos de ropa. Que contenía chaquetas. Entonces, pues nada, la verdad es que los estoy reponiendo con plenas de segunda mano, que es muchísimo mejor. Porque además son mucho más chulas. Y no sé, estoy contenta. Porque es súper abrigadita y tenía necesidad de una chaqueta abrigada, la verdad. Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y no sé, no sé, no sé, no sé. Y no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me largaría un poquito Y estoy guata Buenas tardes, este martes Esta mañana me ha llegado un paquete Y he pensado Estoy haciendo wigmas Voy a enseñarlo A ver, esto es guay Porque era mismo que esto Quede Súper ancho aquí, ¿verdad? Un poco raro Queda guay La camiseta, ¿verdad? Básica La camiseta, ¿verdad? La camiseta, ¿verdad? Bueno Bueno Quería pasarme por aquí Para despedir el wigmas Porque no voy a grabar más Ahora me voy a duchar Voy a cenar Y voy a editar Y voy a intentar terminarlo Y lo intentaré subir mañana Ocho Jueves Y nada Lo que he comprado esta tarde Ya lo enseño en el próximo Y espero Que os haya gustado mucho Y nos vemos En el siguiente Jueves ¡Suscríbete!